Con toda la calma del mundo, delincuentes vaciaron un local de bicicletas ubicado en una plaza de la avenida Manuela Vila Camacho, en Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Osvaldo y su hermano decidieron emprender un negocio de bicicletas. Tenían su patrimonio invertido en este negocio, luego de una dura crisis económica a causa de la pandemia. Hoy lo volvieron a perder todo por culpa de delincuentes. Lo primero que pudimos observar es que rompieron una parte principal del vidrio, que es un local que tiene una vista de vitrales muy grandes, y rompieron una parte y por ahí se metieron. Pudimos percatarnos que se robaron alrededor de más de 15 unidades de bicicletas, algunas con un valor mayor de 10 mil pesos. La pérdida aumenta casi a 60 mil pesos en bicicletas. Como quedó en cámaras de vigilancia, los hechos ocurrieron alrededor de las 3.32 de la mañana de este martes, 22 de febrero. De acuerdo a los tiempos marcados, los zampones tuvieron cerca de 50 minutos para acarrear las bicicletas. Nosotros estuvimos platicando con el dueño, y lo que sí está un poquito raro es que la plaza cuenta con tres cámaras de vigilancia, y la principal quedaba de la parte donde entraron no grabó. Entonces grabó en las dos laterales, grabó en la avenida principal y grabó en otra avenida acá. Entonces alcanza a ver un poco de movimiento en la primera cámara de cómo hay gente adentro, cómo hay movimiento, de cómo las empiezan a desarmar, y en la otra vemos cómo las fue sacando y las fue formando en la parte de afuera y se las fue llevando de poco a poco. Por esta situación los afectados pondrán una denuncia. Afirman estar conscientes de que lo más probable es que no recuperen su mercancía. Principalmente queríamos verlo con la parte del dueño, porque se supone que cuenta con un velador, y pues al cuestionar al velador pues dice que él se quedó dormido, ni siquiera se enteró que vaciaron el local. Entonces estamos en pláticas con él, tenemos esos videos y los vamos a presentar al Ministerio Público el día de mañana. El día de mañana vamos a levantar nuestra denuncia y pues las autoridades, pues no sé, que realicen la investigación, porque son vices muy comerciales. Así sí estoy consciente que va a ser muy difícil poderla recuperar. Pese a esto hay algo de lo que Osvaldo sí está seguro, y es que agradece que el robo se haya realizado por la noche, y no cuando él o su familia estuvieran presentes. Lamentablemente cerrarán las puertas del local, pues ya no tienen nada que vender y los pocos accesorios que les dejaron, hoy los están rematando. Toda la mañana sigo recibiendo mensajes y más que me vengan a comprar algo, es decir, pues estamos en desacuerdo, no fue justo que la gente actúe así. Y en cuestión de los delincuentes pues digo, yo soy una persona que creo en Dios completamente y él hará justicia en su tiempo, que Dios les bendiga, si les va a servir para algo, para su familia, pues que sea así. Pues no me gusta tomar represalias y no soy un tipo de persona así. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti13.